Hola, soy Wendy Pineda de TF Pined Foundation, soy Free Kids Miami, aquí en tu espacio conéctate contigo que ya está empezando un nuevo mes, nueva semana laboral, le damos la bienvenida a este cuarto mes del año 2019, estamos en primero de abril, 30 días que tiene este mes, recuerden que terminamos el 31 de marzo, este mes tiene 30 solamente y les deseo que tengan un excelente mes, un mes muy productivo, sobre todo un mes donde ustedes puedan realizar a cabalidad exitosamente los objetivos que tienen y que se sientan satisfechos de ustedes mismos, del plan de cumplimiento y sobre todo de lo que hicieron para poder llegar a la meta. Vamos a hablar de cosas muy importantes en esta revista que ya mañana se les voy a presentar oficialmente, ya la pueden leer online en el www.tfkmfoundation.org, ustedes pueden leer la revista online, desde la primera página pueden ver todos los artículos, toda la entrevista que hicimos al señor Oscar Amús, que es el que lo estamos presentando en la portada, él es presidente y fundador de Austin Soccer y recuerden que mañana estamos celebrando el Día Mundial del Autismo y sobre todo en que las personas entiendan la condición que significa que no es algo que vaya a quitarle mérito a ningún niño, ni muchísimo menos, sino que tenemos que aprender a vivir y a desarrollarnos con muchas personas, muchos niños que están pasando por este trastorno y saber que son personas normales, que son personas como tú y como yo que podemos desarrollar todas las actividades, por supuesto con algunas limitaciones una que otras, pero todas y cada una de ellas las podemos utilizar, hemos visto tantas cosas bonitas de niños, tan talentosos que tienen este problema, que no lo diríamos problema, que tienen esta condición, pero que saben vivir con ellas y que sobre todo han sacado esos valores y esos dones que Dios les ha dado, artísticos y se han sabido desarrollar en esta comunidad. En este caso vamos a hablar de esta fundación que también nosotros apoyamos y que por medio del soccer o como muchos le conocemos en Latinoamérica el fútbol, que es aquí soccer, se pueden desarrollar muchísimas habilidades para todos estos niños o personas que sufren de esta condición. Mañana les vamos a profundizar un poquito del tema, les vamos a explicar qué significa, de pronto usted no tiene muy claro lo que es esta condición de autismo y cuáles son las personas que de pronto usted puede ayudar, que están a su alrededor, en su comunidad y que no sabe que usted puede también tener un plan de acción para poder involucrarles a ellas en la vida regular de nosotros como comunidad. El día de hoy vamos a hablar un poquito del tema de la licencia de conducir aquí en el estado de la Florida. Esto es un artículo que tenemos precisamente en la página número 32 de la revista de TFKM Foundation. Les repito el link que se los voy a dejar tanto en Facebook como en YouTube. Es www.tfkmfoundation.org o pueden ir al enlace de nuestro perfil y ahí los llevo directamente a la página web y pueden leer la revista completa digitalmente. Si quieren las versiones impresas ya va a estar disponible en circulación a partir de mañana en los mejores centros del condado de Miami-Dade. ¿Qué pasa con la clasificación de las licencias de conducir de la Florida? Es posible que usted todavía tenga un cartón como este, que es un cartón que es la licencia que anteriormente teníamos, pero estas licencias, las nuevas licencias tienen una imagen diferente. No quiere decir que si usted tiene esta no sirva, por supuesto que no, si es una licencia que está válida le va a servir hasta que se le expire la licencia, pero cuando usted la vaya a renovar le va a sacar un nuevo cartón, una nueva tarjeta, le van a dar la nueva credencial que es la imagen que usted puede ver en la página número 32 del magazine de cómo luce y cuáles son esas clasificaciones que tiene que tener en cuenta en la licencia de manejar de la Florida. Hay códigos de restricciones que vienen en la parte de atrás de la licencia, hay colores de las licencias que usted tiene que tener en cuenta y que cada una de ellas tiene una clasificación y normas que usted tiene que cumplir para no pasarse la ley o que esté en una infracción. Voy a leerles un poquito brevemente de lo que resume el artículo. El Departamento de Seguridad de Carreteras y Vehículos Motorizados otorga actualmente las siguientes clasificaciones en las licencias de manejar. Está la clase A, B, la C y la E. La clase A y B y la C son los conductores de vehículos motorizados comerciales tales como camiones y autobuses y los demás son para los vehículos no comerciales como su carro regular de todos los días. Pero existe un manual titulado Manual de Licencia de Conducir Comercial para Conductores de Camiones y Autobuses. Eso está disponible en la página web de www.traffitschool.com handbook o simplemente puede entrar en la página de la licencia de manejar del estado de la Florida y usted puede descargar ese libro. Dice que si usted alguna vez nunca, o sea, si usted nunca ha tenido una licencia de conducir en ninguna jurisdicción, o sea, en ningún estado de aquí del país, se le requerirá que complete un curso de educación sobre las leyes de tráfico y el abuso de sustancias controladas antes de que se le otorgue una licencia de manejar. Es posible que usted esté llegando a este país y usted necesite saber todas las normas que tiene el estado de la Florida para que usted pueda obtener una licencia de conducir válida. Hay mucha información que usted puede tomar del sitio www.flhsmv.gov que es de la Florida, la licencia de manejar de la Florida, y usted puede ver qué tipo de licencia usted tiene, cuáles son las restricciones y si usted pasó todos los requisitos que el estado de la Florida le requiere para que usted pueda ir a solicitar una licencia de manejar. Aquí no estamos hablando del tema de inmigración, aquí no estamos hablando de la calificación de inmigración ni su estatus legal, estamos hablando de las condiciones que el estado de la Florida le requiere para que usted pueda ir a solicitar, además de las otras condiciones que usted tiene que llenar los requisitos. Hay códigos de restricciones que están en la parte de atrás. Por ejemplo, en las licencias nuevas hay una licencia que en la parte de arriba dice CDL, en parte azul. Significa que usted tiene una licencia de manejar para un vehículo comercial, como lo que le comenté anteriormente. Luego hay otra que tiene la, dice en la parte verde, perdón, dice verde y es que quiere decir Driver's License. Luego en la parte de, hay unos ID que no son licencias sino ID de la Florida, que dice Florida Identification Card y eso está en color rojo, no quiere decir que es una licencia de manejar, pero es un ID válido del estado de la Florida, que también se hace en el mismo proceso, en la misma oficina donde usted va a solicitar una licencia de manejar. Y hay personas que tienen menos de 21 años, que tienen como un cuadro rojo. Ese cuadro rojo significa que esa persona que tiene esa licencia de manejar tiene menos de 21 años y lo identifica simplemente. Con propósito de cuando usted va a comprar el COIL, le piden un ID. Si su licencia tiene ese cuadro rojo, por supuesto que entonces no puede comprar el COIL porque no está permitido. Esas son la serie de restricciones que le puede identificar a una persona para usted poder saber qué puede hacer y qué no puede hacer. También hay otras licencias que lo que dice abajo de Florida, dice que es de aprendiz, que es una licencia de aprendizaje. Las personas que están en ese proceso, que tienen restricciones hasta determinadas horas o que tienen que ir manejando con una persona al lado porque su licencia es una licencia de aprendiz. No quiere decir que no sea válida, pero tiene unas restricciones. Así que son colores, son detalles, son cosas muy importantes las que todos debemos tener en cuenta en el momento que vayamos a tomar o vayamos a solicitar una licencia de conducir en el estado de la Florida. Aunque ustedes no lo crean, el tema de tener una licencia de manejar en el estado de la Florida es un privilegio. Lo único que tiene que tener en cuenta usted es que tiene que valorar el poder tener el privilegio de conducir en el estado de la Florida. Ojalá se pase el proyecto de ley que se pasó hace unos días para que se le pueda otorgar licencias de conducir a personas que no tengan un estatus legal definido, que no tengan licencias de manejar, pero que puedan pagar un seguro o ciertos requisitos para que puedan también manejar legalmente en el estado de la Florida. Eso es algo que está en proyecto de lo que hablamos en el programa de radio en la semana pasada y que vamos a seguir dándole seguimiento a ver en qué termina. Hay algunos códigos de restricciones, por ejemplo, el código A significa que las personas utilizan lentes de corrección. Significa que una persona debe usar lentes de corrección en todo momento que conduce un vehículo. Cuando su licencia de manejar tiene una restricción A, usted no se puede quitar los lentes cuando va manejando porque eso es algo totalmente malo cuando de pronto lo detiene un policía. Eso es incorrecto, se puede meter en muchísimos problemas porque usted tiene que respetar que su restricción es la vista y que tiene que mantener los lentes en el momento que usted está conduciendo un vehículo en el estado de la Florida. Hay otras restricciones, por ejemplo, la restricción de ello, lo voy a leer algunas porque son bastantes, que dice que para fines de empleo solamente. ¿Cómo así? Significa un privilegio de conducir que se limita a conducir hacia el trabajo y del trabajo a su casa y cuando sea necesario mientras usted esté laborando porque se le requiere que usted esté nada más laborando en el momento que está conduciendo un vehículo porque es la restricción que tiene su licencia. Así que no crean que todo, ya usted le dieron una licencia de manejar y no pasó nada, tiene que saber, tiene que leer, tiene que estudiar y saber cuáles son esas restricciones que de pronto en este momento usted no sabe y su licencia tiene una restricción. Hay otra restricción que es la K, es muy importante, que significa que la persona debe usar un aparato para sordos en todo momento cuando conduce un vehículo comercial. La L es almohadón, aunque se ríen de esta restricción, es totalmente importante porque significa que la persona debe usar un almohadón en todo momento que conduce. Hay otra restricción que es la restricción número B, que es el espejo retrovisor exterior del lado izquierdo. Significa que el vehículo que la persona conduce debe tener un espejo retrovisor exterior del lado izquierdo. Son tantas restricciones que usted de pronto no sabe, ni yo misma sabía tanta profundidad que tenían los códigos de restricciones en la clasificación de licencia de conducir en el estado de la Florida y que los invito a que se lean este artículo completo donde detallamos desde la número A hasta la letra X donde cada una de ellas tiene una restricción con un significado totalmente diferente. Les voy a volver a compartir el link en nuestra página de Facebook, también en el canal de YouTube y las personas que nos están viendo por Instagram pueden agregar a nuestro perfil y pueden darle clic al enlace y se va directamente a nuestro sitio web donde usted puede leer la revista digitalmente y si quiere tener un ejemplar físico de los 10.000 ejemplares que repartimos mensualmente a partir de mañana ya está en todos los negocios del condado de Miami-Dade que están en nuestro network de asociados. Yo les invito también a que sigan compartiendo las publicaciones del evento que va a ser el 5 de mayo ya hoy empezamos con Teo Regresivo porque definitivamente este evento de mayo, el 5 de mayo Justicia para Todos será nuevamente memorable aquí en el condado de Miami-Dade les deseo a todos una excelente semana laboral síganos en nuestras transmisiones radiales del miércoles y del jueves y mañana volveremos con otro tema que es importante en Conéctate con TRK ¡Gracias!